Hola, bienvenidos a otro vídeo de Vampiro, vamos a grabar el tercero de los gameplays con un clan distinto, esta es la de la bruja y bueno, vamos a ver que tal se me da, porque la verdad es que, pues entre que el ordenador no es muy bueno y yo soy bastante malo me resulta difícil llegar al final y mucho menos matar a alguien pero bueno, a ver, este tiene varios poderes chulos, uno es el super salto, que es el poder de clan, que le permite meter con potencia un saltazo enorme que cruza edificios luego tiene una habilidad pasiva que es la regeneración, que se va regenerando poco a poco, hasta la mitad de su habilidad si no recibe daño y por último, como habilidad tiene, en tercer lugar, un puñetazo en el suelo o algo por el estilo voy a ver si me puedo despegar por el refugio del príncipe, por aquí, por ejemplo, a ver, así, venga y a ver si hay suerte, ya aguanto un rato, ¿no? y os enseño las habilidades, no espero ganar, ni mucho menos quedar dentro de las malas el bruja es el bruto o la vándalo, ¿no? el bruto es este, es de paperas, de chupa de cuero marrón, ¿no? y es el que intentaré utilizar en esta partida, aunque estoy francamente sorprendido de que el cuero a cuerpo no sea mucho mejor o sea, solo es los poderes de potencia, el vándalo los utiliza para hacer daño, para mejorar su fuerza pero no veo que la habilidad de cuero a cuerpo sea realmente importante en este juego ni con los naceratus, ni con los brujas, ¿no? lo que me lleva a preguntar si los gangres realmente tendrán garras o si eso tendrá una parte importante de la identidad y el estilo de juego de los gingres, ¿no? y bueno, a ver si me explican la verdad es que el juego es dinámico, hoy en día están, bueno, hoy en día en las pruebas, ¿no? están todas las salas hasta arriba de gente y enseguida que empiezas a... las partidas son cortas, ¿no? y enseguida que buscas partidas, encuentras o sea, no es un problema jugar un montón de partidas en la misma tarde mira, ahí hay algo ahí parece que puedo encontrar algo de equipo, ¿no? a ver qué tengo pistolas voy con dos pistolas ahí hay algo más parece munición, ¿no? y ahí hay algo más que serán bolsas de sangre bien, bien he conseguido algo de sangre mira, ahí hay un arma pesada como un arma de cork, la que llevo una metralladora ¿no? que llevo mi metralladora es ligera y esto es fusil de asalto parece que el fusil de asalto es un poco mejor, ¿no? pues vamos a ver por aquí el mapa estoy bastante céntrico o sea, que realmente es complicado que ahora me quede fuera, ¿no? el tema es esconderme en un buen sitio y permitir que se vaya desarrollando la historia, ¿no? pero voy a intentar enseñaros los poderes del bruja a ver si consigo enseñaros el super salto aquí abajo como trepa bastante chulo esta cinemática ¡eh! lo voy al suelo estoy un poco inútil hay que reconocerlo a ver mira, hay un edificio, ¿no? venga, vamos a ver si llego hasta allá una, dos y... chulísimo, ¿eh? mola un montón mola un montón mola un montón el super salto sigo recogiendo sangre esto luego es bueno es útil para regenerarse así que, bueno no me va mal no me va mal donde ponen cruces rojas es que se encuentra la imposición estoy en un lugar bastante céntrico así que vamos a ver voy a subir aquí arriba parece que que llegan 30 o sea, han muerto ya aquí de personas quedan 3 minutos hasta que se estreche la zona, ¿no? a ver si llego hasta ahí ¡vamos allá! super salto el tema de esto es que si te ven saltando te hacen polvo o sea, te disparan ya que estás en el aire y no tienen nada que hacer para defenderte esos dos todavía se tienen que enfriar te quedan bastante vendidos a ver si encuentro un arma cuero o cuerpo va que a ver si encuentro una katana que no ahí parece que hay una ballesta no, no creo que sea mejor que que la en la materialidad que llevo y y bueno pues vamos a ver como veis la tarjeta gráfica que tengo no es muy buena cargando espacio no reacciona muy rápido a las mira, hay un hacha no hay mucha gente aparentemente por aquí mira, ahí hay movimiento tiene que ver a la quizás se están escondiendo de mi claramente me tienen miedo seguro que es eso llevo 25 muertes vamos a ver si soy capaz mira, ahí hay algo ah no aquí ya está una armadura hombre esto lo vamos a utilizar ¿cómo se utiliza armadura? pues tienes que darle aquí y darle a equipar ¿no? te tarda un momento ¿no? pero se equipa con la armadura lo cual pues está muy guay la verdad pues la magia ya ha ganado un poco de resistencia y pues le ayuda a ser un poco más duro ¿no? en este juego que hay que decir que no hay fortaleza todavía como habilidad así que bueno bienvenida sea esos son los sentidos agudos si le permiten ver mira ahí tiene que ver alguien una gente de la inquisición me parece que es los que aparecen rojo delante y ahí hay dos matándose justo en la cobre nada que ¡ah! alguien me ha dado estoy muerto bueno espero que os haya gustado el vídeo por lo menos si habéis visto como he tomado mi bruja y como he tomado me ha dado